Queremos la copa, la urna está loca y yo quiero verte campeón Yo te voy a alejar como todos los años, esta es mi ilusión, quiero verte campeón Queremos la copa, la urna está loca y yo quiero verte campeón Yo te voy a alejar como todos los años, esta es mi ilusión, quiero verte campeón Queremos la copa, la urna está loca y yo quiero verte campeón Yo te voy a alejar como todos los años, esta es mi ilusión, quiero verte campeón Queremos la copa, la urna está loca y yo quiero verte campeón Yo te voy a alejar como todos los años, esta es mi ilusión, quiero verte campeón Queremos la copa, la urna está loca y yo quiero verte campeón Yo te voy a alejar como todos los años, esta es mi ilusión, quiero verte campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!